Derivado de los sismos registrados en las últimas semanas en territorio mexicano, 3.089 escuelas de nivel básico fueron reportadas con daños en todo el estado de Oaxaca, 559 con daños graves, de las cuales 14 necesitan de una reconstrucción total, y se ubican en la región del Istmo de Tehuantepec, así lo informó Germán Cervantes Ayala, director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Cervantes Ayala señaló que hasta la fecha se han revisado 540 escuelas con daños menores, a través de las brigadas del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa y la Coordinación Estatal de Protección Civil, a fin de garantizar el regreso a clases en los espacios educativos que no representen ningún riesgo a los alumnos y docentes. Ante los daños de infraestructura educativa, Mencio no continúan en evaluación para presentar el recurso necesario. Sin embargo, al momento ha sido autorizado una línea de crédito de 50 millones de pesos para la reparación de desperfectos menores. En educación básica en el estado de Oaxaca, tenemos 3.089 escuelas con reporte de algún daño en todo el estado, de ellas 559, 560 escuelas tenemos con algún daño grave, y de ellas 14 escuelas están ya planteadas para una reconstrucción total. Daño grave significa alguna barda que se colapsó, algún muro, pero de ellas ya técnicamente se hizo la revisión, y 14 escuelas serán trabajadas para una reconstrucción total, que tenemos algún reporte. En primer lugar, estamos trabajando muy de la mano con Protección Civil del Estado para poder tener un dictamen estructural. Se están visitando las escuelas con personal especializado que nos permita tener una valoración de cuáles de estas escuelas tenemos condiciones de poder trabajar con las mismas. Eso hemos ido avanzando, llevábamos hasta ayer cerca de 540 escuelas que habíamos ya revisado con estas brigadas, las brigadas están todos los días trabajando. Estamos en la estimación, justamente ayer en la reunión con el señor Secretario de Educación, el señor Gobernador, estamos en la estimación de los costos para poder enfrentar esta emergencia. De todos modos, sin informarles, tenemos ya una autrucción de una línea de crédito de 50 millones de pesos para reparación de daños menores, y seguramente, dependiendo de la necesidad que tengamos, habremos de conversar con la Secretaría de Educación Pública para avanzar en esta directriz. Derivado del proceso de reconstrucción de las 14 escuelas con daño total, el director del YEPO mencionó que se implementarán 367 aulas improvisadas a cargo del IOSIFED para reanudar el ciclo escolar. Dichas aulas aún continúan en proceso de construcción. Las aulas provisionales tienen consideradas son 367, están en proceso de establecimiento, eso lo lleva directamente el IOSIFED, es la información que nos han brindado ellos, insisto, para estas 14 escuelas que van para reconstrucción total. El ciclo escolar no está en riesgo, afortunadamente tenemos todavía varios meses del ciclo escolar hacia adelante, estamos trabajando con la SEP para un plan emergente de ajuste de algunos contenidos y un trabajo también que les pediremos a los maestros y a las maestras desarrollar. Con imágenes de Alfonso Morales, para MVM Televisión, Rafael Ventura.